Buenas, aquí estoy jugando a... no, es que acabo de... es que perdonadme, es que acabo de comer y estoy como repanchingado aquí, no... Bueno, eso, estoy aquí jugando a The Binding of Isaac y... esto voy a contar la verdad. He jugado antes una partida, ¿vale? Iba bien hasta que haya pasado esto. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué va lento? ¿Por qué va lento? ¡No, tío! ¡Creo que ha pasado! Y nada, pues me he ido a comer y aquí estoy otra vez. Así que a ver si ahora hay suerte, por Dios. Tenemos The Binding of Isaac, este juego de Steam que es tan bonito y tan viciante y que aún no me he pasado tras haber jugado 10 horas. Y eso que es corto, ¿eh? Pero es lo que tiene este juego de mierda. A ver, os explico, por si no lo sabéis. Bueno, The Binding of Isaac es un juego, ¿vale? Como veis, es así de mazmorras, ¿no? Tienes que ir yendo por habitaciones. Lo que pasa es que cada partida se genera aleatoriamente, es decir, no hay ninguna partida igual que la otra. Los objetos que aparecen son distintos y todo esto. Hay una serie de objetos, pero le pueden aparecer unos u otros. Y nada, eso. Y ya. Y lo principal es que si te matan, te han matado. Tienes que empezar otra vez. Como los juegos de antaño, pues igual. O Isaac vs Gemini. La música me encanta. ¡Ay, que se ha muerto! ¡Ahora me persigue el pequeñito! ¡No! ¡Muerte! 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 ¡Ahí estamos! Y este cinturón que me aumenta la velocidad. Pues guay. Ahora, el siguiente. ¡Ja, ja, ja! ¡Jefe! ¡Huy va! The Duke of Lies. ¡Mira, mira, mira como lo mato! Esta puede ser la buena, Rubén. Esta no puede ser. Puedes completar el juego esta vez. Unos tacones. A ver, a ver. Quiero vida, quiero vida No, no, el esto que no me ha servido nada No, 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 no me pueden matar en esta, no me pueden matar en esta Es demasiado pronto, Rubén No, no Póngate ahí, póngate ahí No, no, no No te pongas nervioso, Rubén, no te pongas nervioso Ahí Bien Siguiente Lo tengo bastante bien, eh, para, no malo es la vida, pero lo tengo bastante bien para pasármelo Los ítems y todo esto me han tocado chulos Y esto, ah, este es el Isaac vs Gordy Vaya mierda, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Vaya mierda Te alzap, guay Bueno, bueno Guay, estoy en la quinta Aquí siempre me matan, yo aviso Isaac vs Loki Es fácil, es fácil, parece que es fácil Parece que es fácil Parece que es fácil Estoy a punto de ir a matarlo Sí, lo he matado Hostia, que aquí nunca había llegado, eh No sé si explorar o qué Sabes que, nada, voy a pasar, eh Voy a ir directamente al jefe final Y que sea lo que digas que Ay, Dios mío, que me voy a pasar de binding of Isaac Por primera vez Parece que la cosa va muy bien, eh Poison Dodge, madre mía Estoy súper petadísimo, eh Como no me la pasé en esta Es que, no sé, eh Vamos a entrar Y que sea lo que Dios quiera Versus Madre Dios Ay, 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 ay Hay que tensión Hay que tensión Hay que tensión No, me queda una No Madre mía Habéis visto lo que me faltaba, ¿no? Pues nada Aquí se acaba este vídeo Muchas gracias a todos Por ver esta cosa rara Ah, y gracias a todos los que se han suscrito En estos últimos días Cada vez que me llega un correo de diario De YouTube De que se han suscrito a alguien Me pone muy feliz Venga Hasta luego Dios, qué pena, joder